La tarde de este sábado llegaron a la Ciudad de México los primeros migrantes centroamericanos que salieron desde Puebla, lugar a donde llegaron provenientes de Veracruz. De acuerdo con algunos coordinadores de la caravana que se encuentran en este municipio, pueden ser identificados porque llevan un gafete azul en el que se señalan sus derechos como migrantes. Caravana se divide La caravana migrante se dividió. Una parte importante tomó la decisión de avanzar desde Sayula de Alemán, Veracruz, hasta Puebla, y de ahí conseguir aventones para llegar a la capital del país. En tanto otros decidieron quedarse en el albergue que se instaló en Ciudad Isla, desde donde este domingo saldrán hacia Córdoba, Veracruz, de ahí a Puebla y luego a la capital mexicana. Luego de que decidieron adelantarse a la caravana, media docena de migrantes hondureños llegaron la tarde de este sábado a la Ciudad de México al albergue que se habilita en la alcaldía Estacalco. Los migrantes pudieron llegar antes al Estadio Jesús Martínez Palillo debido a que tuvieron la suerte de que una persona que venía a la capital del país les dio un aventón. Por la noche el Instituto de Asistencia e Integración Social, IASIS, de la Ciudad de México les ofreció alimentos. El IASIS indicó mediante su cuenta en Twitter que, por instrucción de la Secretaría de Desarrollo Social, atendió a los migrantes en el albergue del Palacio de los Deportes en la capital del país, considerada ciudad santuario. Estadio Jesús Martínez Palillo